¿Quién es? ¿Qué haces, Mariano? ¡Oye, veinticinco, Mariano, me pregunté! ¡Oye! ¡Hala! ¡Oye, veinticinco, Mariano, me pregunté! ¡Oye! 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 Gracias. 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 ¡Baja, vos! ¿Te he jugado bien ahora? Ahora... no has puesto a comer. ¿Has puesto? Me ha pegado la inglaza. ¿Has puesto? Sí, sí, sí. ¡Hala! 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 ¡Qué buena bola, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena bola! ¡Shhhhh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!